Es que mañana, si yo me voy a descansar ahora mismo, ¿tú crees que yo mañana me encontraré un mensaje tuyo diciéndome que quieres quedar conmigo y quieres conocerme? ¿Saldrá ese detalle de ti? Puede ser. Pues me gustaría verlo. Pero yo no... En tu mano está. Relaciones cero, ¿eh? No, no. Yo tampoco. ¿Relaciones? Yo te he dicho que quiero que seas la madre de mis hijos o algo. No, pero por si acaso. Es mejor poner los límites antes de nada. Yo quiero jugar. Tú no quieres jugar. A ver. Jugar está bien. Pues juguemos. Vale. Móntate, anda. Es que me iba a descansar, pero no le veo manera de descansar. Mañana quiero un mensaje tuyo, ¿vale? Cuando estés despierta... Te lo mando ahora. No, pero yo quiero que cuando estés despierta. Ah, para que sea lo primero que piense, ¿no? No, claro. Y quedamos. Yo lo dejo en tu mano. Si quieres seguir conociendo, me tendrás que escribir mañana. ¿Te llevo un café? A garaje. Está todo en tus manos, ¿eh? Bueno. Tú sabrás. A mí tienes que poner de tu parte, ¿eh? Yo te he pedido eso. Tú mañana pídeme lo que quieras. 50-50. Correcto. Pues entonces mañana estará el mensaje. A ver si es verdad. Te dejo por aquí, ¿vale, mi niña? Vale. ¿Un besito antes de la mejilla o qué? No. En la primera cita no. Mierda. He tenido muchas babas de todo el mundo. Adiós. Adiós.